La sensación de cuando me ves me recuerda a una pistola Que te acercas con la mira en alto y disparas a quemar ropa Es como siempre en la colcha y me ves que sigo jugando Toda noche es la misma historia Tú duermes, yo sigo son mío ¿Cómo me besas si me quieres? Así, así ¿Cómo me besas si me quieres? Así, así Aquí no tiene el aroma tu piel, pálida flor de la noche Y el dibujo en donde tú a mí me ves aguantando el maldito derroche Es como siempre en la colcha y me ves que sigo jugando Toda noche es la misma historia Tú duermes, yo sigo son mío Así como me besas si me quieres? Así, así Así como me besas si me quieres? Así, así Así, así Así como me besas si me quieres? Así, así Así, así Así como me besas si me quieres? Así, así Así como me besas si me quieres? Así, así Así Así